Música 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 A mí yo púa y te ajá de bajón va a ser Y por la cojínate la cuatía de majestad Señe a vi gente púa, púa y te amo a ser Y por la cojínate la cuatía de majestad Señe a vi gente púa, púa y te amo a ser Y por la cojínate la cuatía de majestad 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!